¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarrubia y soy reportero de Contrapunto Noticias. De acuerdo con una encuesta de movilidad que realizó la Coparmex Cancún en octubre pasado, la mayoría de los entrevistados calificaron el transporte público como inseguro, caro y en mal estado. 600 personas mayores de edad fueron encuestadas con un 95% de confianza estadística y seguramente si este ejercicio se realizara ahora, en febrero de 2018, sin duda el transporte público saldría nuevamente reprobado por el pésimo servicio que brindan y porque las autoridades siguen siendo omisas para poner el orden que se necesita desde hace ya varios años. Se ha dicho hasta el cansancio que las combis generalmente van hasta el tope y pese a que las autoridades de la Dirección de Transporte y Vialidad en Benito Juárez aseguran que se hacen operativos constantes de revisión, todos sabemos que eso es mentira y cuando los hacen es luego de que se registra un accidente. El actual titular de esta dirección, Francisco Amaro Betancourt, le aseguró al de la voz en diciembre pasado en este mismo estudio que se encargarían de poner orden y no solo no lo han hecho, sino que el problema del transporte público va de mal en peor y a los choferes de las combis les da exactamente lo mismo la seguridad del pasajero, pues se saben protegidos por las autoridades. ¿Por qué? Pues porque debe haber mochada, como para que ellos sigan obviamente pues levantando gente a sabiendas de que está prohibido que los usuarios vayan de pie en las combis y si se les dice algo se molestan. ¿Y qué decir de los taxistas quienes tras lograr el alejamiento de Uber, al menos de manera momentánea y en perjuicio de mucha gente siguen haciendo de las suyas y muchos de ellos ya incrementaron en 5 o hasta en 10 pesos las dejadas? Ah, pero eso sí, siguen subiendo al pasaje solo si les queda por el rumbo. Ya cambiaron de nueva cuenta al dirigente, pero sabemos que las cosas en el gremio seguirán iguales porque solo cambian los nombres pero no las viejas mañas. Nadie se encarga o se atreve de hacer una investigación seria en el interior del sindicato porque saben muy bien lo que encontrarán. En los últimos años decenas de taxistas han sido ejecutados por sus aparentes vínculos con la delincuencia organizada. El 8 de enero el coordinador de una base de taxis del sindicato fue asesinado y apenas el 19 de febrero el subsecretario del trabajo del mismo sindicato, Andrés Quintana Roo, también fue ejecutado. ¿Algo malo debe haber o no? Pero ese es tema aparte. Para terminar con el asunto del transporte, este no refleja para nada la importancia que tiene Cancún como destino turístico de primer mundo o al menos el más importante en América Latina porque siendo objetivos los servicios para los ciudadanos no son de primera y a veces ni de segunda, son de tercera y en ese rubro entra el transporte público. Pero Cancún no debe tener ciudadanos de primera, de segunda o de tercera, aunque así es. Una cosa es la zona hotelera, su transporte y los taxis y otra las regiones y el resto de la ciudad con deficiente alumbrado público, deficientes servicios en la recoja de basura, calles en mal estado y desde luego inseguridad por todos lados. Ojalá que los futuros candidatos realmente estén conscientes de todas estas deficiencias, pero sobre todo que tengan un verdadero plan para resolverlas y que no nos quieran vender, como siempre, espejitos a cambio de votos. Muchas gracias.